Gracias por ver el video. 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 Acabamos de hacer historia en el Partido Acción Nacional, superando en 50% la votación más alta que habíamos tenido que fue en el 2006. Tenemos que lograr la alternancia y en ese esfuerzo necesitamos de todas y todos los panistas. Quiero reconocer la participación de Ana Teresa Aranda, una panista con una larga trayectoria. Hizo un extraordinario esfuerzo a lo largo y ancho del Estado y sin duda creo que esa participación nos ayuda a todos en el partido. Y quiero también abrir las puertas de este proyecto, tanto a ella como a todos sus seguidores, porque insisto, nuestro adversario no está en casa, nuestro adversario está afuera. Y no vamos a enfrentar solamente a un partido o a un candidato, vamos a enfrentar a un sistema que utilizará todos los recursos que estén a su alcance para poder lograr mantener sus privilegios.